Perdimos un par de escalones esta semana en esto que debería ser política de Estado. Vieron que se reclama, se implora por políticas de Estado, firmemos una proclama de 10 puntos. Y claramente la política de memoria, verdad y justicia debería ser una política de Estado. Hasta estoy tentado de decir que en algún momento lo fue y que de a poquito va perdiendo gas, va perdiendo escalones y va perdiendo hasta que esa pérdida termina de consumarse con lo que ocurrió esta semana. Vicepresidenta de la Nación y Presidente de la Nación invocando una visión negacionista de lo que ocurrió en la dictadura del 76 para acá de manera institucional. Hasta ahora veníamos teniendo voces que se venían levantando, gente, activistas, invocando también la teoría de los dos demonios, la justicia para las víctimas del terrorismo de las agrupaciones, de las organizaciones armadas de los 70. Pero no habíamos llegado hasta este Estado ya institucional en el que Vicepresidenta de la Nación y Presidente de la Nación, casi en conjunto, de las pocas políticas que parecen compartir y emprender en conjunto, terminan consumando este retroceso de lo que hasta ahora había sido una tendencia a la inversa. Me tocó hace 20, 25 años contar en Diario de Cuyo, dirigía a Diario de Cuyo, por primera vez en la historia de San Juan y de parte de un diario importante, el más importante de todos, el diario papel más importante de San Juan, qué había pasado en aquellos años. Después de un silencio atronador, en algún momento también vamos a contar las condiciones en las que eso ocurrió, que verdaderamente son interesantes para... No vienen al caso, pero algún día vamos a contar cómo fue aquella historia de haber publicado por primera vez en Diario de Cuyo una radiografía de la dictadura en San Juan. Casi ese era el título, lo escribí yo, me tocó a mí, a título de la detención en el aeropuerto de Fiumicino de un prófugo a la justicia argentina, como era Jorge Oliveira, detenido en Italia y con una causa penal abierta en San Juan. Gran sorpresa, ¿qué pasó? Hace 25 años y cuando lo publicamos hubo una... Realmente un microclima de... Che, menos mal. Alguien lo tenía que publicar, alguien lo tenía que decir. Y con un delay importante, pero tarde pero seguro, más vale tarde que nunca, elija usted el refrán que más le guste, más le calce, pero ocurrió, contamos, pueden buscarlo ustedes, una nota que dice Vida y Obra de Oliveira en San Juan. Y verdad que el microclima de la calle, de la vereda, de la opinión pública de San Juan, se percibía como muy en favor de que esto ocurriera, que por fin se contara. Hoy el microclima de la calle, del medio ambiente, de la opinión pública, es absolutamente a la inversa, exactamente al revés. Y eso es lo que favorece, lo que permite que cualquiera diga cualquier cosa, incluido el presidente de la nación y la vicepresidenta de la nación. Difundieron un video, ustedes lo habrán visto, que requiere que se cuenten las dos campanas, las dos versiones de la historia. Y la verdad que resulta un poco contradictorio también, porque ese video no cuenta las dos campanas, cuenta una. Cuenta una, la campana que por ahí está menos contada, menos asociada a los reclamos de la calle, a los pedidos de memoria, verdad y justicia, como son la memoria o los testimonios de las víctimas, de los familiares de las víctimas, del terrorismo de las organizaciones, que efectivamente ponían bombas, mataban gente, producían un estado de pánico, y que algunos fueron juzgados, otros no. Inclusive el caso del Capitán Viola, que es el que se invoca, aparece en los familiares del Capitán Viola, aparentemente habían sido juzgados, o sea, indultados. Pero hay otros tantos casos de víctimas de aquel terrorismo montonero, SERP, y antes la AAA, o antes y después la AAA ya, otro color. Que efectivamente quedaron impunes. Ahora el video que postula la vicepresidenta y el presidente de la nación, intenta asimilar un delito de asesinato, de terrorismo, como el caso de estos que estamos aludiendo, el caso del Capitán Viola, o el caso de tantos otros, con el terrorismo de Estado. Unos cometidos por organizaciones armadas que requieren ser desarticuladas con el uso institucional del poder ejecutivo, de la policía y de la justicia, y otros cuando el terrorismo es ejercido ni más ni menos que por el que te tiene que cuidar, es decir, el Estado. Se entiende fácil. Nada más para agregar. Mi nombre es Sebastián Sarrea. Arranca para en las rotativas. Gracias. Gracias. Gracias.